Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos el Ferrari Enzo que perteneció al piloto español Oriundo Asturias, Fernando Alonso se vendió fuera de subasta el reciente 28 de junio por tan solo 5,4 millones de euros y bueno, luego del fracaso de las pujas en la Asta Rosa, el organizador de la subasta cerró un trato con un misterioso y anónimo cliente y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, sean más breves o aunque sean más breves o sean más extensas muchas son las historias que suceden a diario en el mundillo automotriz las miles de historias que se ocurren a diario en el mundillo automotriz están llenas sobre todo de giro inesperado y bueno y lo que ocurrió los recientes días con el Ferrari Enzo que el piloto español Oriundo Asturias, Fernando Alonso sacó subasta en Mónaco, Bielo podría haber filmado M. Night Shyamalan y bueno y es que luego de pasar por la Asta Rosa sin una puja ganadora parece que este misterioso cliente pretendiente lo compró finalmente por la nada despreciable cantidad de 5,4 millones de euros, algo así como 580 millones de pesos chilenos y bueno, la noticia se dio a conocer por Mónaco Car Auction la mismísima empresa subastas que organizó la Asta Rosa y que ahora actuó como gestora de la venta de un comprador que prefirió permanecer dentro del anonimato y bueno, desde el punto de vista de la seguridad personal puede entenderse que el nuevo dueño de este Ferrari Enzo elija mantenerse en la sombra y bueno, no en vano el del piloto asturiano Fernando Alonso es, como bien indica, su placa de identificación el SCOCA el SCOCA número 1, el primerísimo de los 400 ejemplares Enzo construidos entre los años 2002 y 2004 y bueno, esto viene confirmado y certificado por su respectivo dossier rojo de Ferrari Clasic con el alto valor añadido que conlleva a este coche y bueno, por si fuese poco, además se trata de un automóvil que tuvo una vida tranquila como lo muestran los apenas 4.800 kilómetros que están en su odómetro según detallan desde Mónaco Car Auction el mismísimo piloto asturiano encargó una revisión exhaustiva de este coche antes de cedérselo para la subasta por lo que he de esperar que esté listo para girar la llave y poder disfrutarlo y bueno, eso también es lo que desea el bicampeón mundial el bicampeón mundial de Fórmula 1 asturiano quien en un videomensaje grabado para el posible comprador recordaba lo feliz que fue lo feliz que él fue a sus mandos pidiendo que el próximo propietario lo cuide y disfrute igual modo bueno, cumplirá con su deseo de este anónimo cliente bueno, esperemos que sí bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao